Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos desde la arena Shaolin ahora en este nuevo espacio que están adaptando Y nos encontramos con Bomberita que pues esta noche vienes como emergente prácticamente a cubrir un lugar que venía esta Miku Que lamentablemente se lastima su nariz, pero pues estás aquí dando la cara y sacando la casta Creo que a pesar de haber sido la primera eliminada, te llevas un gran sabor de boca Si es, así es, pues es mi regreso, la verdad es que después de la pandemia dejé de presentarme Hoy mi regreso, la verdad me llevo un buen sabor de boca Grandes luchadoras, las vi cuando eran jovencitas, iban empezando y ahora que me toca con ellas Veo que pues ya recorrieron bastante lona, estoy muy contenta La gente otra vez me reconoce, pues no, más que nada pues muchas gracias y que buen sabor de boca me llevo ¿Qué podemos esperar con Bomberita para el próximo año 2022? Pues se vienen muchas cosas, la verdad es que pues hay proyectos, digo es mi regreso Pero pues es un regreso ahora sí que con el pie derecho, todo va muy bien y pues esperen mis funciones Ahí en las arenas, más que nada en la arena López, tal vez un regreso en Naucalpan No lo sé, vienen muchas cosas Pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, no le pierdan la pista a Bomberita Y pues muchas gracias por estas palabras Hasta luego y gracias